Espero que lo hayan leído todos, digamos, o sea, el principio... Más cerca de la... Enhorabuena que se discuta tecnología, digamos, en carta abierta. Siempre, del sector tecnológico, digamos, reclamamos que... Hubo una carta abierta que no se escribió, que era sobre la nacionalización de YPF. En este tema, del documento, digamos, de tecnología, me caben hacer unas reflexiones y comentarios porque me produce algún ruido. En especial, la referencia a Varsaski como un marco, digamos, conceptual respecto a este tema. Varsaski fue una persona excepcional, digamos, él ha hecho una crítica muy importante sobre la universidad con factores de cambio, y ciencia y cientificismo. Y luego desarrolló un proyecto, un libro sobre el proyecto nacional, una especie de matriz interactiva, de ecuaciones, planteando cierta matematización del proyecto nacional. En realidad, ese esfuerzo de construir una visión, digamos, de un proyecto nacional en camino al socialismo, no es, me parece, un elemento como para ser rescatado a esta altura. La utilización de principios científicos, digamos, como concepto de construcción, me hace acordar a veces a la franja de los científicos de la Unión Soviética, que planteaban, digamos, una especie de desarrollo del socialismo, que finalmente, como todos sabemos, no terminó en el socialismo. O sea que, sobre esto, el positivismo, digamos, de construir, a partir de un concepto de ciencia y tecnología, un proyecto nacional, me parece que debería ser revisado. Ya, de hecho, el Che, cuando en sus últimos días escribió un libro para, digamos, destrozar este concepto de la construcción socialismo en la Unión Soviética, no pudo llegar a terminarlo, planteando alguna variante del socialismo nuevo más latinoamericano. En ese contexto, se plantea un estilo, reconocer un estilo tecnológico, estilo tecnológico y proyecto nacional. Digamos, que hay como una compatibilización entre estilo tecnológico y proyecto nacional. Y me hace, digamos, ubicar que la utilización de estilo, estilo estilismo, estilo elitismo, digamos. De alguna manera, las tecnologías que se nombran acá, son tecnologías, podemos llamar, de cierta elitura. Yo, en lugar de estilo, usaría la palabra logros. Logros donde intervienen distintos aspectos en el desarrollo de la tecnología. Básicamente, de la gente, de la cultura, en primer lugar, luego, digamos, la ciencia, la teoría y la industria. Y la industria. Y la industria, bueno. O sea que, se plantea que existe una total compatibilidad entre estilo tecnológico y proyecto nacional. No sé, una afirmación muy audaz, que yo no la pondría en estos términos. La cuestión del elitismo, de alguna manera, me hace sonar más a una cosa polínea, y creo que los logros hacen más a una opción, digamos, dionisíaca, en realidad. Prefiero a Nietzsche, digamos, que a los filósofos soviéticos, a esta altura de las circunstancias. Y en ese sentido, en el mundo, Nietzsche dice, finalmente es dionisíaco. Y nuestra presidenta es dionisíaca. En el fondo, digamos, conforma, por su pasión, digamos, a puntas ese. Bueno, en ese estilo, digamos, se repite sistemáticamente una especie de valoración sobre temas de tecnología que traccionarían, digamos, el proyecto nacional. No voy a prolongar mucho más estos conceptos, pero en algunos elementos, hablar de esa centralidad nacional, el proyecto kirchnerista, en realidad, es un proyecto nacional conducido por el kirchnerismo. Las tecnologías de punta que se explicitan son cuestionadas, digamos, ¿qué es tecnología de punta? ¿La que realmente ha desarrollado el país que le ha producido determinadas cosas o es una cuestión, digamos, más de élite? En realidad, la Argentina, por ejemplo, ha tenido dos desarrollos que no están nombrados y que han sido beneficiosos para el país. Por ejemplo, la maquinaria de siembra directa. Ha sido extraordinario, digamos, el factor, y son máquinas que se exportan gracias al conjunto, digamos, de las parejas o la pampa gringa alrededor de Rafaela. Pasa también lo mismo con el GNC. Son dos ejemplos, digamos, que son desarrollos tecnológicos que posibilitan hoy vender equipos en China, aparte de India, todo el sur este asiático. Es un desarrollo tecnológico nacional y no es un desarrollo citado en el estilo, digamos. O sea que es un concepto que es importante explicitar. Porque solo, digamos, se explicita, digamos, el desarrollo del país de industria con poder de sustitución interna y de exportación, digamos, en algunas áreas ya lo estamos haciendo. Dice, centrales nucleares, satélites, de radares, proceso de extracción de hidrocarburos no convencionales. Descentrales nucleares es una potencial situación de exportación. La verdad, hemos hecho una sustitución, hemos hecho un gran desarrollo con la Tucha 2. En satélites también hemos hecho un satélite, no estamos exportando satélites. ¿Lugueres se han exportado? Sí, satélites. ¿Ya se han exportado? Hay potencialidades con el carro, pero no se han lanzado. ¿Ya se han exportado? ¿Ya se han exportado? ¿Australia y a... Sí, sí, son de investigación. No, ¿y satélites están formando? Bueno, lo de Australia es un proyecto de investigación. ¿Quién habla? ¿Qué? ¿Y se han exportado? ¿Qué? ¿Qué? No, estaba en el primero, Era un convencimiento tecnético. Entendía a las centrales nucleares en ese sentido. Lo de allí no es una central nuclear, es un reactor de investigación. Bueno, tratemos de escuchar y tratemos de redondear también, Andrés. Bueno, sí. Tratemos de escuchar y después intervenir, ¿no? Está abierta la intervención y todas las opiniones son marias. Por todas. Bueno, disculpen por ahí, son cuestiones, digamos, de la jerga que a veces no, 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 absolutamente para todos. En lo que hace al autorecimiento energético, ¿cómo? No se entiende nada. Perdón, perdón. Este, la potencialidad, digamos, del desarrollo de los no convencionales es una potencialidad. Nosotros tenemos realmente una gran tarea, en el sentido, la necesidad de tener empresas de servicios, de desarrollo, en el caso de los hidrocarburos no convencionales. Y tenemos, por otro lado, una ley que se está debatiendo en el Congreso donde no tiene una sola consideración sobre el desarrollo de la tendencia. Es una especie de ley que produce un convenio, digamos, entre la provincia y la nación en lo que hace a la cuestión impositiva y produce un marco de impuestos estables, garantizándole no modificaciones a las empresas grandes, básicamente a las grandes corporaciones. Las grandes corporaciones en este marco solamente consiguen poner 250 millones de dólares para invertir en tres años, que es el piso, son grandes corporaciones y en general no vienen con una idea del desarrollo tecnológico industrial acá. son ideas extractivistas, es un modelo extractivista, donde si hay alguna tecnología o equipos lo compran y justo. O sea que es un tema que más que de un logro es de un llamado de atención. Me parece que es un tema que necesitamos, digamos, debatir y que la Argentina en ese sentido ponga la atención. De hecho, Cristina de ayer en Santa Cruz dijo, mire, abriamos bien los ojos, prendamos las neuronas, esta situación, digamos, de las corporaciones no es sencillo. Cuando hay tanta riqueza, digamos, o potencialidad, la situación de los buitres y la situación de las corporaciones se prende y el proyecto es por ahí hacer una cuestión extractivista. Alguien habló de que podría ser una Arabia Saudita argentina. Yo, no estamos de acuerdo que la Argentina es una Arabia Saudita. Por distintas razones. La Arabia Saudita es una cuestión, digamos, no democrática, autoritaria, cuestiones sociales muy diferentes. En fin, una cantidad de cosas que podemos decir simplemente es que la cuestión no hace nada industrialmente. No hay ningún desarrollo. Es un ejemplo, digamos. El otro tema, digamos, el tema de las tecnologías que son útiles, por supuesto, estamos de acuerdo, pero son, en general, conceptos teóricos. Finalmente, alguna de las cosas del autoconocimiento energético, el uso racional de la energía, nosotros, en general, proponemos que lo racional no se entiende a esta altura, salvo que se entienda dentro de un concepto platónico, sino que es un uso responsable, razonable y eficiente de la energía. Lo racional es de otra época. Y por último, bueno, cierro con este tema, digamos, de la línea recta del socialismo y Balsaschi y con sus principios científicos, digamos, me parece que es parte de la historia. Y por otro lado, los casos de la centralidad del Estado, me parece que el Estado Nacional es federal. Y por último, digamos, este documento nos cita algo que es fundamental, que es también la promoción de la tecnología que es Tecnópolis. Tecnópolis es un extraordinario, digamos, evento que se produce ahora todos los años y que realmente asiste a que la comunidad, los chicos, todo el mundo, digamos, de la Argentina y también de las regiones de los países vecinos asistan a lo que Cristina, digamos, denomina el aporte de la tecnología amplia, ¿no? Tecnología en todos los sentidos, en todos los niveles para el desarrollo del proyecto nacional. Gracias, señor. Gracias.